¡Vamos a ver! y y able to fight on equal footing with a god ojo este guapo man está muy guapo que guapo tío la función no el copi el copi el copi el copi el copi el copi y la madre que parió el copi rai pera de el copi raido que bajo esto un poco qué guapo se ven no qué guapo se ven tú él que usted se ve muy guapo se ven súper guapo el arte es muy chulo esto básicamente como el que tenemos de él nosotros de las millones de cargas qué es esto cojones guap hostias hostias que debe funcionar man que guapo que como como que se lo devuelves lo del racing será cierta que hostia que guapo está tío está muy guapísimo tío dios qué guapo tío qué guapo man tío qué guapo man tío qué guapo tío está muy 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 chulo el arte el arte que la nueva habilidad de funcionarse está muy guapo lo del cácaro sí está muy guapo qué 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 guapo Mejor, ¿no, Mario? Sin un solo banner. Es el personaje, tío. Está muy guapo, tío. Qué guapo está, tío. Easy. Yes. You're trying to make this fun for me. Let's go. They let your guard down. Kick it up, I'm not. Hostia, tío, guapo está esto, tío. Se ve muy bien, tío. Y esta animación es increíble, tío. ¡Dios! Guau, tío, está muy guapo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Brolly Sparky? Siempre hacen lo mismo, tú. Cortan y hay otra cosa, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! No, bajo la música, no. ¡Otra vez, no! No, otra vez, copyright, no. Me cago en todo, tío. ¿Cojones? Dos banners. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Fusión también, tío! ¡Fusión también, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, man, tío! ¡Dios, tío! Guapísimo, tío. Guapísimo. Vaya sacadita, ¿eh? Vaya sacadita, man. Vaya sacadita, tío. ¡Yas! ¡Dios! ¡Qué guapa la animación, tío! ¡Está guapa! ¡Hostia, el ejercicio! Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Tío, ese bro, le va loquísimo, tío. Pa' lo que hicimos el broli, eh. Qué guapo, tío. Supongo que será algo de esto parecido. Súper bellito y súper gogeta, sería increíble. Qué guapo está, tío. Qué guapo, 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 tío. Gracias.